Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad les traigo un vídeo para hablar de un tránsito actual, súper importante, súper power, que vamos a tener durante todo el mes de diciembre y va a durar su energía hasta entrado ya el mes de marzo. Estoy hablando, como ya más de uno sabrá, estoy hablando de la conjunción Venus-Plutón, que se da en el signo de Capricornio. Esta conjunción va a hacer que todos en algún momento de estos tres meses, dudo que a nadie le afecte, aunque sea un poquitito esta conjunción, porque se va a sentir muy power, lo que va a hacer es que todos nos replanteemos de alguna manera desde dónde estamos relacionándonos, desde dónde estamos vinculándonos, qué tipo de relación queremos atraer para nuestra vida, cómo nos sentimos cuando estamos en relación, temas de autoestima, de inseguridad, de valor propio, cómo nos conectamos con la generación de abundancia, con nuestros recursos personales, nuestros talentos para generar abundancia, y un montón de cuestiones más relacionadas con los principios Venusinos y Plutonianos, por supuesto, porque estos dos están en conjunción. Hagamos, si les parece, un repasito de qué se trata, o sea, de qué estamos hablando cuando hablamos de Venus, de qué hablamos cuando hablamos de Plutón, y por sobre todas las cosas también, no nos olvidemos de que esta conjunción sea en el signo de Capricornio, con lo cual también tenemos que repasar un poquito de qué se trata esta energía del signo de Capricornio. Y acá les voy a hacer una salvedad, porque si bien estoy haciendo este video para aprovechar la energía disponible actualmente entre diciembre de 2021 y hasta entrado marzo del 2022, la realidad es que, recordemos, los tránsitos no hacen nada más ni nada menos que activar cuestiones que nosotros ya tenemos adentro. El tránsito lo único que hace es decirnos, hola, recordá que tenés que ocuparte de solucionar este tema, de soltar este apego, de mejorar este vínculo, o de hacer una transformación o transmutación de cierta energía, pero no es que el tránsito hace que la energía o nuestra forma de vivir estas áreas de nuestra vida aparezcan así como sin más y se vayan. No. En realidad son cuestiones que nosotros ya tenemos que trabajar de por sí, y el tránsito no hace nada más que poner de manifiesto, o generar situaciones o circunstancias en nuestra vida que pongan de manifiesto qué es lo que tenemos que ajustar. ¿Por qué? Porque ya estamos maduros y es el momento para hacernos cargos de vivir esta energía desde otro lado, con un poco más de conciencia. Así que, más allá de que haya hecho este video para los tránsitos actuales, para estos meses que les comenté, la realidad es que aplica para cualquier momento en que alguien quiera trabajar en sí mismo temas venusinos, sobre todo relacionados con Plutón y con Capricornio. Entonces, estos tránsitos los vamos a sentir todos. Probablemente las personas que ya de por sí en su carta natal tengan algún contacto entre Venus y Plutón, o una Venus en Scorpio, o una Venus en Capricornio, o una Venus con contacto con Saturno. Y por contacto me refiero a cualquier tipo de aspecto, cuadratura, oposición, quincuncio, trígono, sextil. Estas personas probablemente sientan mucho más la energía que se está removiendo en este momento. Más allá de eso, esta energía está disponible para que todos conectemos con mayor conciencia con los principios de los que vamos a hablar ahora, ¿sí? Entonces, vamos a responder la primera pregunta que se estarán haciendo y es ¿Quién es Venus? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de Venus? Y todos, más de uno quizás, sabrá que a Venus siempre se le asocia con la diosa Afrodita. ¿Por qué? Porque Venus representa muchas cosas. La primera de ellas es que representa nuestra actitud frente al amor, frente al romance, lo que nos da placer, goce, lo que nos gusta, nos hace disfrutar de la vida. También representa o tiene que ver con todo aquello que valoramos, lo que encontramos valioso y queremos atraer a nuestra vida. Y también, por supuesto, con nuestro propio valor, ¿sí? Sentimos que valemos o dudamos de nuestro valor, porque eso también va a influir en cómo nosotros nos vinculamos tanto con nuestras relaciones como con la abundancia que generamos en nuestra vida. ¿Qué más representa Venus? Es nuestra forma de dar y de recibir afecto, ¿sí? Lo que nos gusta. ¿Qué más? Nuestra forma de atraer y seducir, de encantar a los demás, de caerles bien, de gustarles. Venus está súper ocupada de estas cuestiones. ¿Qué más? Lo que nos gusta en la intimidad, lo que nos da placer, y lisa y llanamente lo que nos calienta, ¿sí? Porque recordemos que la luna representa lo que me da seguridad emocional en una relación, el tipo de alimento emocional que yo necesito para sentirme nutrido y contenido a nivel emocional. Por el contrario, a Venus o a Afrodita, arquetípicamente, no le interesa ninguna de estas cuestiones. A Venus y a Afrodita le interesa pasarla bien, le interesa que el otro la caliente, que le despierte una pasión, ¿sí? No está tan interesada ni en la fidelidad, así de por sí, de manera arquetípica. Después, por supuesto, que cómo este principio opere en cada uno de nosotros va a ser distinto y va a depender mucho en la casa, el signo y los aspectos que esa Venus tenga. Pero de manera arquetípica, a Afrodita no le interesan ninguna de estas cuestiones. Afrodita quiere que la calienten, básicamente. Entonces, lo que nos gusta en la intimidad, ¿sí? Lo que nos gusta a nivel sexual, también está determinado por nuestra Afrodita, ¿sí? Nuestra relación también, más allá de lo sexual y de la relación con el cuerpo, también nuestra relación con la abundancia, que tiene mucho que ver, como les anticipé antes, con nuestra relación con nuestro propio valor. Porque si nosotros no nos valoramos a nosotros mismos, muy difícilmente recibiremos del universo la abundancia que esperamos recibir, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tenemos un conflicto, ya sea para sentir que merecemos esa abundancia, o que merecemos ser amados, o que merecemos dinero, o que merecemos que nos vaya bien, entonces lo más probable es que reflejemos ese conflicto y la vida nos lo devuelva a modo de espejo. Es como la ley de la atracción. Recibo lo que espero recibir. Y no voy a recibir ni más ni menos. Si yo creo que no valgo, voy a recibir muy poquito. O incluso yo misma, cuando me esté vinculando con un otro, me voy a poner un techo. ¿Por qué? Me voy a vincular con parejas que me den eso que yo creo que valgo. Y no más que eso. Entonces, si valgo poco, voy a recibir poco también. Probablemente después me queje, esté insatisfecha, me victimice. Bueno, hay un montón de comportamientos que ya los vamos a ir desglosando en una serie de videos que voy a hacer en ocasión de este tránsito tan importante. Porque varias de las cuestiones que vamos a hablar en este video, me gustaría que las trabajemos bien a fondo y una por una. Porque me parecen que son súper claves para generar una vida de abundancia, una vida de felicidad, de satisfacción. Si no activamos las cuestiones que vamos a trabajar hoy, que vamos a conversar hoy, muy difícilmente nos sintamos satisfechos y realizados en la vida. No hay nada que pueda suplir esto. Entonces, ¿qué más? Nuestra relación con la abundancia, como les dije, pero en su más amplio sentido. No solamente el dinero. La abundancia. Sentirme abundante de recursos. Y también el conocer y conectarme con los recursos innatos que yo tengo dentro mío y que representan talentos con los cuales yo puedo concretar y materializar cosas en la realidad. Generar mi propia abundancia. Si yo no confío en mis propios recursos, muy probablemente no voy a poder ponerlos a trabajar al servicio de la abundancia que quiero para mi vida. Pero por sobre todas las cosas y más allá de todo esto, lo más clave de todo es que Venus representa nuestro amor por nosotros mismos. Y nuestra relación con nuestra autoestima. Y acá es clave que un entender y recordar, porque todos lo sabemos, pero nos lo olvidamos en el día a día. Que uno no puede dar al otro más de lo que tiene. Entonces, si yo no me amo a mí misma, no voy a poder darle un amor real, legítimo y libre a otra persona. Porque no voy a saber amarla. Porque no aprendí. Porque primero tengo que aprender conmigo para después reflejar eso en los demás. Venus, entonces, es un indicador de lo que valoramos, lo que deseamos, lo que encontramos bello, valioso, atractivo, y que queremos atraer a nuestra vida. Es un indicador de aquellas cosas que nos dan placer, de que nos hacen sentir más completos y enteros, como personas íntegras. Entonces, es mucho más que el amor y las relaciones. Porque tiene que ver, tiene que ver con la principal relación de todas. Mi relación conmigo mismo. El esclarecimiento de mi identidad. Yo no voy a poder nunca saber quién soy. Si no, hago un proceso de conocerme realmente, de conectarme con mis gustos, con mis placeres. A ver, hay un montón de gente, y todos nosotros debimos en algún momento aprender, y si no lo hicimos, lo vamos a tener que hacer. La realidad es que hay un montón de personas que no saben qué es lo que les gusta, no saben qué es lo que les da placer, no se conectan con su propio cuerpo, con el goce de sus sentidos, esperan, se sienten vacías, pero esperan que una pareja llene ese vacío. Encontrar todo esto que no se dan a sí mismas, intentan encontrarlo y descubrirlo a través de un otro. Pero el problema es que esto nunca funciona, porque, a ver, acá está de más decirles, porque ya creo que lo saben, que Disney nos vendió un cuento. Realmente el tema este de conocer al principio, a la princesa azul, que nos va a dar un beso y nos va a despertar todo lo que teníamos dormido adentro nuestro, eso no existe. Podemos comernos el cuento quizás durante los primeros meses de la relación, pero si nosotros no hacemos un esfuerzo por identificarnos como individuos separados, completos, por conocernos, saber qué es lo que nos gusta, muy difícilmente esa relación llegue a buen puerto, porque en poco tiempo se va a transformar en una relación poco satisfactoria, o aburrida, o dramática, o llena de celos, o cada uno por su lado sin saber darse, sin saber darnos, porque tampoco sabemos pedir lo que nos gusta, porque no sabemos ni nosotros qué es lo que queremos en la relación, ni qué es lo que nos gusta. Esperamos que el otro lo sepa y nosotros no hacemos el trabajo de descubrirlo por nosotros mismos. Entonces, todas estas cuestiones llevan realmente al fracaso de las relaciones, a la frustración en los vínculos, a nuestra frustración personal, a temas de autoestima, a temas con la abundancia, un montón de cuestiones que este tránsito nos está llamando a que nos animemos a mirar, pero a mirar realmente la causa, porque tenemos todos la tendencia a pensar que la causa siempre está fuera de nosotros y nos inventamos cuentos, nos decimos excusas a nosotros mismos y creemos que si nuestra pareja fuera más amorosa o más atenta o limpiara más la casa o nos ayudara más en el hogar o fuera menos desordenada o gritara menos, entonces seríamos felices y seríamos seres completos, pero les aviso que esto es una mentira que nos decimos. Primero, es clave recordar que nuestras parejas siempre son espejos. Nosotros nos relacionamos con la pareja con la que esperamos relacionarnos. Entonces, si tenemos temas de autoestima, si tenemos temas de valor propio, si tenemos temas de merecimiento, vamos a relacionarnos con una pareja que refleje estos temas que nosotros ya llevamos dentro. Y entonces, imagínense, acá está el gran dilema, porque nosotros nos vinculamos esperando que nuestra pareja nos complete y nos haga sentir bellos cuando nosotros mismos no vemos belleza en nosotros. Nos haga sentir abundantes cuando nosotros mismos no reconocemos la abundancia en nosotros. Y un montón nos haga sentir, no sé, sepa lo que nos gusta cuando nosotros no sabemos lo que nos gusta y nuestra pareja. Tampoco lo va a saber. Imagínense la frustración interna que vamos a sentir cuando nos demos cuenta que aquella persona con la cual nos vinculamos para que nos dé todas estas cosas que pensamos que nos faltan y que creemos que no podemos hallar dentro de nosotros mismos, nos vamos a frustrar cuando esa persona tampoco sepa darnoslo. Y lo peor de todo es que nos vamos a resentir, nos vamos a enojar y probablemente le reclamemos al otro que no está cumpliendo su papel cuando ese papel ni siquiera nosotros sabemos cuál es. Porque pensamos que nos gustan ciertas cosas y la realidad es que no sabemos porque no hacemos el trabajo de ir hacia adentro y de conectarnos con darnos a nosotros mismos las cosas que nos dan placer, goce y disfrute y de sanar nuestras heridas relacionadas con temas de rechazo, de abandono, de falta de merecimiento, de abundancia y un montón de cuestiones que ahora vamos a hablar un poco más en detalle. ¿Sí? Entonces, la verdad, lisa y llana es que al no tener idea de qué es lo que nosotros valoramos, entonces estamos perdidos. No sabemos quiénes somos. Y lo que es peor, si no sabemos quiénes somos y no nos ocupamos de generar una vida, o sea, de generar cosas valiosas que nosotros valoremos, no lo que el mundo nos dice que es valioso, realmente cosas que para nosotros sean valiosas, si no nos ocupamos de generarlas en el mundo, nos vamos a estar traicionando a nosotros mismos y nos vamos a resentir, no solamente con el entorno, sino principalmente con nosotros por no darnos lo que necesitamos. ¿Sí? Entonces, si no reconocemos a nuestra Venus, si no actuamos, si no actuamos de conformidad con lo que nuestra Venus espera en nosotros, entonces perdemos el respeto por nosotros mismos. Para aumentar la autoestima tenemos que empezar siempre por definir nuestros propios valores, lo que nos da placer, ¿sí? Esto es justamente lo que el tránsito de Venus, Plutón, en Capricornio, entre otras cuestiones que también vamos a hablar, pero esta es una de las claves que este tránsito va a sacar a relucir. Nos va a pedir que hagamos la tarea durante estos tres meses de conectarnos con lo que nos gusta y nos da placer y realmente responsabilizarnos de activar nuestra Venus, no reclamarle al otro que la active por nosotros, sino hacer la tarea de activarla por nosotros mismos, como los adultos responsables de su propia vida que somos. Si esta conjunción de Venus-Plutón se da en el signo de Capricornio, entonces todas las cuestiones que vamos a tener que observar y transmutar en nosotros, más allá de que tengamos aspectos Venus-Saturno o Venus en Capricornio en la carta natal, porque puede pasar que no tengamos estos aspectos, pero igual llevemos dentro de nuestro algunas de estas heridas que vamos a tener que animarnos a mirar con responsabilidad. Entonces, Capricornio es el signo que nos pide que seamos realistas, que vivamos con los pies en la Tierra, que seamos conscientes de que este mundo tiene un tiempo, una estructura, una forma, es el sistema preestablecido, los valores sociales, el sentido de la responsabilidad, el conectarnos con lograr metas y objetivos. Eso es el signo de Capri de manera arquetípica. Imaginémonos ahora qué significa que esta Venus, que es Afrodita que quiere gozar y disfrutar de la vida, se ubique, se posicione durante tres meses en el signo de la responsabilidad del trabajo, los límites y el tiempo. ¿Qué va a pasar? A ver, a Afrodita arquetípicamente y en principio no le va a gustar nada estar en el signo de Capricornio. ¿Por qué? Porque Afrodita quiere que todo sea gozar y disfrutar, no quiere ocuparse ni de trabajar, ni de lograr metas, ni de ser responsable, ni de hacer ningún tipo de tarea. Quiere que el placer y el disfrute vengan a su vida así como así. Pero la realidad es que como la mayoría de nosotros no nos hemos conectado con la energía más elevada de nuestra Afrodita, no la hemos domado de alguna manera o sacado a relucir su mejor versión. Entonces, como no hemos hecho la tarea de conectarnos con lo que nos gusta, de hacernos todas estas preguntas relacionadas con los principios que hablé al principio al comienzo de este video, entonces, la realidad es que ahora nos toca hacer la tarea. y qué es lo que podemos estar sintiendo durante estos meses que es indicativo de que tenemos que mirar hacia adentro. Podemos estar sintiendo una gran falta de amor, falta de aceptación, falta de valor o dudar de todas estas cuestiones o tener miedo al que dirán o a no ser bien recibido por los demás. Sea más allá de una pareja que todo esto puede estar... Esto es muy visible en las relaciones de pareja, pero más allá del vínculo de a dos, también lo podemos observar con el vínculo con los demás, con nuestros pares, con la gente que queremos encantar y dudamos de tener las herramientas o el valor para generar en ellos el impacto o la seducción que queremos lograr. Entonces, es momento de conectarnos con todas estas heridas, sensaciones de inseguridades, de carencia que están adentro nuestro. Es momento de sanar posibles heridas vinculadas con rechazos que hemos sufrido o que tenemos miedo de sufrir, heridas vinculadas con límites o frustraciones al momento de vivir amores, romances, ¿sí? Es momento también de qué? De conectarnos con nuestro propio cuerpo y permitirnos gozar y disfrutar de nuestros sentidos. Darme tiempo y darme espacio para atraer a mi vida, para conectar con el placer que necesito sentir. No reclamarlo de mi pareja, no victimizarme cuando no lo recibo. Si yo estoy esperando algo y no lo estoy recibiendo, la única responsable de esa circunstancia soy yo. Entonces, yo soy la que se tiene, yo me tengo que ocupar de entender qué es lo que tengo ganas de hacer, qué es lo que tengo ganas de disfrutar, qué es lo que me hace gozar y dármelo a mí misma en todos los planos de la vida. Y esto lo llevamos a cualquier ámbito. Si yo no conozco sexual, si yo no me tomo el tiempo de conocerme sexualmente en la intimidad sola, de saber lo que me gusta, muy difícilmente pueda luego tener una relación satisfactoria, una relación sexual satisfactoria con un otro porque no voy a estar sabiendo ni siquiera, no le voy a poder explicar ni mostrar cuál es el botoncito mágico que tiene que tocar porque yo no lo voy a conocer y mi pareja no tiene por qué saberlo. Imagínense que si yo no hago la tarea no puedo cargar con esa responsabilidad al otro cuando la responsabilidad era mía. Y eso llevémoslo a todos los planos. Si a mí me encanta ir a comer afuera pero a mi marido le gusta quedarse en casa y a mí realmente yo necesito mucho salir, salgo, me voy a comer sushi sola, me voy a tomar un trago sola, salgo a disfrutar la vida. Pero si yo me quedo encerrada cuando tenía ganas de salir porque mi marido no me acompañó, entonces el problema ahí es que me estoy sobre adaptando al otro, estoy negando mi propio placer y disfrute y me estoy, lo peor de todo es que me estoy resintiendo, estoy resintiéndome con el vínculo, conmigo misma y con la vida. Me pongo en posición de víctima, de víctima de mis circunstancias, de víctima de mi pareja, me victimizo por no recibir, pobre yo que no recibo el placer que deseo recibir. Acá la propuesta capricorniana es que seamos responsables de ver la situación a la inversa. Yo no soy una pobrecita que no recibe el placer, yo soy la dueña de mi propio placer y la única que puede proporcionárselo. Entonces, si tengo ganas de ir a comer afuera y ni mis amigas, ni mi mamá, ni mi papá, ni mi marido me pueden acompañar, salgo sola y lo disfruto. Y así con cada ámbito de la vida. Puse los dos que son capaz los que se nos vienen más rápido a la cabeza cuando pensamos en problemas de pareja, relacionados con el placer, el goce, el disfrute, qué sé yo, pero puede ser en cualquier ámbito. Si tengo, no sé, ganas de hacer un curso, algo diferente y no me estoy dando el tiempo para hacerlo. Bueno, entender que yo misma me estoy poniendo un límite a mi propio goce y disfrute. Quizás porque estoy muy conectada con lo que es socialmente aceptable, que es trabajar, lograr metas y objetivos, ocuparme de mi familia, ocuparme de mi pareja. Son todas esas cosas que nos metieron en la cabeza, nos programaron para pensar que es lo correcto. Y entonces encontramos seguridad en mantener esa estructura que la sociedad tiene como aprobada. Pero la realidad es que capaz si miramos hacia adentro y conectamos con nuestra afrodita, nosotros tenemos ganas de hacer algo distinto. Permitirnos hacer eso que queremos hacer es nuestra responsabilidad. Cada vez que culpamos a otro porque no tenemos el tiempo, el dinero, el espacio de conectarnos con nuestro placer, lo que estamos haciendo es desligarnos de la responsabilidad y posicionarla afuera. Nos estamos desempoderando cuando lo que tenemos que hacer con este tránsito es lo opuesto, es empoderarnos de nuestro propio placer, felicidad, goce, satisfacción. Recordemos que los tránsitos ¿qué manera tienen de mostrar lo que está maduro y que tenemos que transmutar? La manera que tienen es hacernos sentir la incomodidad, hacernos vivir situaciones que reediten este dolor que llevamos adentro. Entonces, lo más probable es que sean unos meses en los cuales sintamos que, no sé, mucho peso de las obligaciones, mucho peso del deber ser, sentir que tenemos que trabajar y cumplir con metas y objetivos y que no nos demos tiempo de gozar y disfrutar. Bueno, acá la propuesta es, no, no, primero que nada conectarme con el placer, el goce y el disfrute de trabajar justamente y de cumplir esas metas. Hacer siempre un escaneo interno para observar si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo resistiéndome y completamente negada o me entrego a las circunstancias y lo disfruto en la medida de lo posible. Eso es clave. ¿Qué más también? Disfrutar del proceso de lograr nuestras metas. No pensemos solamente en llegar porque la llegada no se disfruta jamás. Disfrutemos el proceso porque eso es la vida, la vida es un camino y esto es lo que nos está diciendo este tránsito. ¿Qué más? Observemos si nos estamos poniendo muy fríos, muy rígidos, si tenemos mucho temor al abandono, al rechazo, si nos activan situaciones relacionadas con este tema, bueno, quizás sean cosas que tengamos que trabajar. ¿Qué más? Conectarnos con la productividad, pero la sana productividad. La productividad también de darnos nuestro placer, que nuestro placer sea productivo. Disfrutemos mientras trabajábamos lo que decíamos o conectemos con cosas que, no sé, disfrutemos mientras hacemos ejercicio, por ejemplo, que muchas personas lo ven como una tortura, pero la realidad es que para el cuerpo es muy necesario y representa un gozo el ejercitarse. Entonces, busquemos alguna actividad que nos haga sentir bien y seamos responsables de darnos lo que necesitamos, incluso en las circunstancias de la vida cotidiana. ¿Sí? Porque se nos metieron, o sea, tenemos metido en la cabeza que es una cosa o la otra, o trabajo o disfruto, o entreno o disfruto, o hago la comida o disfruto. No, disfrutemos mientras hacemos todas estas cuestiones. Eso es clave, sí, de entender durante este tránsito. Entonces, somos responsables de nuestro propio placer y disfrute y debemos hacer un esfuerzo por proporcionarnos las cosas que nos gustan y nos da placer, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Sanar las heridas de rechazo, hacer quizás para esto está bueno visualizaciones o meditaciones del niño interior para retrotraernos a los momentos quizás que nos causaron estas heridas cuando éramos chicos y sostenerlas, comunicarle a nuestro niño interior que hoy somos adultos, hechos y derechos capaces de sostener nuestras heridas y nuestro mundo emocional y que entonces ya no hay nada más que temer y que ya no necesitamos ir por el mundo relacionándonos y vinculándonos como niños necesitados, porque hoy somos adultos completos. Venus en Capricornio nos recuerda todo esto y nos recuerda una cosa más también, que el conectarnos con nuestra Afrodita, el vivir con conciencia a nuestra Afrodita no es egoísta, porque es muy común y mucho más de uno de nosotros lo llevamos metido en la cabeza, que ocuparnos de nuestro placer, nuestro gozo, nuestro disfrute es ser egoísta, es no dedicar tiempo a la familia, no dedicar tiempo al trabajo, cuando la realidad no hay nada más no hay una mentira más grande que esa, porque cuando yo me conecto con lo que me gusta, me conecto con lo que valoro, lo descubro, me lo doy a mí misma, primero que nada dejo de reclamárselo a la fuera, a la vida, a las circunstancias, al trabajo, a mi jefe, a mi mamá, a mi papá, a mi familia, a mis hijos, porque lo encuentro en mí, entonces en primer lugar dejo de sobrecargar mis vínculos, porque dejo de necesitar de ellos algo, dejo de demandar, de exigir, porque lo encuentro ya en mí, eso por un lado, entonces aflojo, hago que los vínculos se vuelvan más livianos, más gozosos y más placenteros, y por el otro lado también inspiro, o sea, al yo estar bien conmigo misma, al yo sanar mi autoestima, mi valor propio y todas esas cuestiones, vibro una luz más linda, inspiro las personas que me rodean, hago que mi aura sea una aura mucho más linda y las personas van a querer estar alrededor mío sin que yo haga ningún tipo de esfuerzo por atraerlos, entonces estoy al mismo, o sea, el hecho de conectarme con mi afrodita, es conectarme con uno de mis varios propósitos evolutivos en esta vida y contribuir al colectivo, eso es Venus en Capricornio y eso es lo que nos están pidiendo los astros ahora, además de una cuestión más de la que ahora vamos a hablar y se viene, pero antes de hablar de esta cuestión vamos a recordar, vamos a preguntarnos y a respondernos ¿quién es Plutón? ¿por qué? porque les vuelvo a repetir, Venus no solamente está en Capri, que ya de por sí es una posición desafiante para Venus por todo lo que hablamos antes, sino que además está en conjunción con Plutón, Plutón es el planetita adentro nuestro que representa lo negado, nuestros deseos, nuestras pasiones instintivas, representa nuestra sombra básicamente, todas esas cosas nuestras, esos sentimientos, esas cualidades que por algún motivo no queremos ver porque no son aceptables, porque las consideramos malas, porque nos identificamos con cuestiones que son opuestas, entonces todo eso lo mandamos a nuestro inconsciente sombra, ¿sí? Pero como ya sabrán, a esta altura me imagino, sabremos todos, que todo lo que nosotros mandamos al inconsciente y nos negamos a ver y a reconocer, nos domina desde atrás, entonces al fin y al cabo terminamos supercondicionados por estas cuestiones que no queremos ver y que no queremos reconocer de nosotros mismos y cuando sucede esto es que los tránsitos plutonianos nos sacuden un montón, ¿por qué? Porque Plutón va a intentar descubrir, ¿sí? Poner de manifiesto todo esto que estuvimos intentando no ver y va a intentar destruir todo lo que amenace su supervivencia, ¿por qué? Porque la sombra lo que más quiere es salir a la luz y el problema es que cuanto yo más la retengo, más le impido salir, menos atención le doy, más crece y más se deforma dentro mío y después cuando sale, sale de una manera mucho más dramática. Recordemos que Plutón es un planeta transpersonal y que como toda energía transpersonal yo no puedo contenerla usando la fuerza de voluntad por demasiado tiempo. Puedo hacerlo por un ratito e intentar controlarla pero por algún lado me va a estallar, ¿sí? No se puede reprimir por demasiado tiempo. De alguna manera las energías transpersonales, no solo la de Plutón sino también la de Urano, Neptuno, pero bueno, ahora estamos hablando de la conjunción menos Plutón concretamente, encuentran la manera si nosotros las reprimimos encuentran la manera de estallarnos en la cara sea porque de repente nosotros mismos explotamos con algún comportamiento destructivo, agresivo, excesivo, hiperreactivo o porque quizás vivamos esta sombra a través de nuestra pareja que se va a encargar de mostrarnos todas estas cosas a manera de espejo, pero un espejo amplificado porque lo que suele suceder es que cuando yo por ejemplo no me quiero conectar no quiero ver cómo intento controlar cómo intento poseer a mi pareja dominar su mundo emocional por ejemplo lo que va a suceder es que probablemente me relacione con alguien que sí intente abiertamente hacer todas estas cuestiones conmigo dominar mi mundo emocional que sea celoso que sea posesivo puede haber drama en las relaciones ¿sí? todas estas cuestiones suceden porque no hacemos el trabajo de ir adentro de nuestra sombra y de aceptarla porque aquí nadie habla de volvernos unos malvados o de repente vivir todos nuestros impulsos desmedidos simplemente darle la atención que la sombra merece aceptar que esa parte eso que no queremos ver esa envidia esa lujuria esa codicia todos los pecados capitales están adentro nuestro todos tenemos una sombra algunos más algunos menos la mía es bueno era muy grande pero decidí hacer el trabajo de aceptarla y uno cuando la acepta la ilumina de alguna forma la atrae a la conciencia y ese es el trabajo la veo la acepto no la juzgo porque reconozco que soy humana y por algo por algo y que el universo no se equivoque y que por algo encarné en esta vida para vivir con esta sombra que tiene un a través de la sombra cuando yo logro sostenerla me conecto con una profunda compasión por mí misma primero y después esa compasión se refleja en mis vínculos pero si yo no hago las paces con mi sombra tampoco voy a poder sentir compasión por la sombra del otro y ahí es donde vamos a chocar en las relaciones sobre todo si no hago un esfuerzo consciente por ver y aceptar e incorporar con conciencia a mi vida esta sombra que pide ser vista lo más probable es que voy a permanecer inconsciente ante mis propias necesidades primitivas emocionales y súper instintivas entonces si no incorporo la manera de satisfacer estas necesidades de manera constructiva en mi vida es probable que inconscientemente lo que voy a lo que voy a intentar hacer es destruir las cosas que amo destruir las relaciones que valoro destruir las cosas que valoro las oportunidades lo que sea que yo valoro lo que voy a hacer es autoboycotearme para destruirlo y después voy a sufrir el problema está en que no voy a querer ver mi parte de responsabilidad en la creación de las circunstancias que me rodean probablemente intente culpar al otro culpar a la vida la suerte al pobre de mí cuando en realidad yo misma colaboré en gran medida al no reconocer mi sombra colaboré en la creación de estas circunstancias Venus es afrodita Venus rige a dos signos a Libra pero también a Tauro y Tauro representa la estabilidad lo seguro lo concreto lo material entonces Venus como regente de Tauro ¿qué va a representar? nuestra zona de confort básicamente ¿qué es nuestra zona de confort? es a ver cuando nosotros nos relacionamos de cierta manera que puede ser tóxica destructiva poco satisfactoria lo que sea pero esa forma de relacionarnos nos resulta conocida es lo que aprendimos no conocemos que tenemos otra manera entonces esa forma de relacionarnos con todas las cuestiones que hablamos al principio la abundancia el merecimiento el placer el disfrute la pareja el romance todas esas cuestiones nosotros vinimos programados para relacionarnos de cierta manera esa programación representa nuestra zona de confort ¿sí? ¿por qué? porque nuestro ego está identificado con esa forma de vincularse más allá de que también le provoque o incomodidad o insatisfacción o dolor o sufrimiento en algunos casos pero yo la realidad es que somos bichos de costumbre y nos cuesta mucho ir más allá de lo conocido entonces ¿qué hacemos? tenemos una gran tendencia a quedarnos estables ahí en la zona de confort por más que esa zona de confort sea muy incómoda ¿sí? no se dejen engañar por la palabra entonces ¿qué papel juega Plutón acá? Plutón es el violador que agarra a Dan y Eva y lo saca de ese jardín del Edén que representa la zona de confort ¿por qué? porque Plutón sabe que esa comodidad realmente no era tan cómoda como pensábamos que hay mucha incomodidad y mucha insatisfacción escondida en ese Edén pero que la mayoría de nosotros preferimos quedarnos ahí por miedo a los desconocidos por miedo a ver nuestra sombra por miedo a integrar esas partes nuestras que en algún momento disociamos y enviamos al inconsciente entonces este tránsito nos va a pedir que nos animemos a hacer justamente esto ¿y cómo nos lo va a pedir? reeditando una serie de dolores de inseguridades y de cuestiones que nos van a hacer abrir los ojos para que entendamos que bueno que ya no podemos seguir relacionándonos de la forma en que nos estamos relacionando que necesitamos transmutar esta energía de alguna manera incluso aunque ya vengamos haciendo un trabajo de autoconocimiento y de evolución de estas cuestiones siempre queda una tuerquita más que ajustar siempre hay un poquito más que transmutar Plutón nos va a pedir le va a pedir a Venus que aprenda a tener que aprenda a generar y a traer a su vida esos vínculos armoniosos y sanos que tanto espera que deje de autosabotear sus propias relaciones y su propio vínculo con los demás entonces Plutón va a llevar a Venus a sus extremos ¿para qué? para que realmente seamos capaces de observar como ciertas circunstancias de las cuales nosotros somos partícipes generan nuestro sufrimiento o infelicidad o perpetúan nuestros mitos esas creencias limitantes que tenemos y que nos hacen seguir sentir inseguros es momento de que conectemos con la sombra de Venus es momento de reconstruir esa manera nuestra de relacionarnos eso que creemos que necesitamos y cómo lo conseguimos es momento de construir de desaprender todo lo que hemos aprendido y de aprender cosas nuevas nuevas maneras de vincularnos nuevas maneras de gozar y disfrutar es momento de revisar también qué es lo que consideramos bello valioso deseable complementario quizás más de uno esté a través de este tránsito tomando conciencia de que realmente nos estamos vinculando de manera tóxica en nuestras relaciones que nuestra pareja es tóxica y probablemente nosotros también es momento de tomar conciencia de un montón de temas cómo manipulamos cómo nos victimizamos cómo buscamos simbiosis en los vínculos cómo pensamos que sin el otro estamos vacíos cómo ponemos nuestro poder personal afuera es momento ¿por qué vamos a ver estas cuestiones? porque es momento de que evolucionemos nuestra manera de relacionarnos nuestra manera de seducir de buscar al otro de complementarnos y de generar abundancia que esto ojo no se malinterprete no significa que si yo estoy en pareja voy a cortar si no a ver obviamente estas cosas pueden pasar porque cuando yo abro los ojos a ver cómo se está dando el vínculo o qué es lo que yo quiero atraer para mi vida es probable que sucedan que haya rupturas por ejemplo o cambios pero no necesariamente porque lo que Plutón nos pide no es que dejemos a nuestra pareja nos pide que cambiemos que hagamos nosotros un cambio interno que cambiemos a ver desde dónde nos estamos relacionando desde la abundancia o nos relacionamos pensando que somos seres incompletos que necesitan completarse a través de un otro eso es lo que tenemos que modificar no nuestros vínculos concretos sino nuestra forma de vincularnos ¿por qué? porque de esa manera Venus a través de este tránsito se va a empoderar y va a ganar una capacidad enorme de atraer y manifestar lo que quiere a su vida pero solamente si hacemos la tarea ¿por qué? porque si hacemos la tarea vamos a entrar en contacto con nuestra necesidad real vamos a tener la capacidad de amar de manera más libre menos condicionada ¿qué más debemos ver? esto es un tránsito es una conjunción Venus-Plutón entonces Plutón representa siempre el control el poder entonces probablemente sea momento de que veamos cómo se llevan a cabo nuestras relaciones luchas de poder el tira y afloje ay si dice esto hago aquello entonces no digo para que haga todas esas cuestiones desgastan el vínculo y nos roban satisfacción la clave para aprovechar esto este tránsito que va a durar y nos va a pegar un sacudón es que no nos resistamos a las emociones que sentimos no nos resistamos a las situaciones que podemos vivir si observamos que se nos activan ciertos temas dentro nuestro bueno hagamos el esfuerzo consciente de mirar de dónde vienen de buscar la causa no culpar al otro entender que todo esto que surge en mí es un tema mío es un tema mío interno que debo trabajar debemos para esto estar abiertos a entender que nuestra pareja es nuestro espejo que nuestra pareja vibra en la frecuencia que nosotros vibramos entonces si a mí no me gusta algo de él o yo rechazo algo de ella lo más probable es que esté rechazando algo mío porque lo estoy proyectando entonces debemos estar abiertos a ver en nosotros lo que rechazamos en nuestra pareja ¿por qué? porque así tenemos la posibilidad de integrarlo con conciencia a nuestra vida y entender a un nivel muy profundo que por el solo hecho de existir ya estamos ya somos completos ya estamos en completos no nos falta nada no nos falta valor no nos falta abundancia el universo no se equivoca y entender también profundamente que merecemos ser amados que merecemos ser amados por lo que somos no por lo que hacemos no por lo que tenemos no porque nos desvivimos por nuestra pareja o porque intentamos hacer que siempre esté contento ni tampoco por nuestras habilidades en la cama somos amados por lo que somos cuando reorganizamos el pensamiento para entender para que estas cosas las grabemos a fuego en nuestro en nuestro inconsciente entonces vamos a poder relacionarnos a través de vínculos más libres ¿qué podemos hacer? además de hacer toda la tarea hasta que estuvimos hablando para fijar estos conceptos bueno podemos repetirnos esta frase todos los días soy amada por ser me levanto y me la digo tres veces al espejo todos los días y sonrío y observemos como quizás después de 40 días de decirnosla empieza a hacer efecto así como por arte de magia en nuestra vida recordarla también a través del día todas las veces que sea necesario traerla siempre como una especie de mantra traerla a nuestras vidas ¿por qué? porque el amor no es una mera emoción el amor es una energía que emitimos y que recibimos y solamente recibimos aquello que vibra en la frecuencia que nosotros vibramos entonces una energía puede actuar como un agente de transformación muy grande entonces si yo me conecto con la frecuencia de repetirme esta frase de decirme este mantra y la frecuencia que eso genera en mí la frecuencia energética va a lograr cambios en mis relaciones y en mis vínculos como por arte de magia bueno recapitulando todo lo que hablamos para pasar en limpio qué es lo que tenemos que ver observar y transmutar durante este tránsito primero que nada debemos observar y todo esto chicos con suma honestidad porque acá Plutón no perdona Plutón no nos va a permitir que sigamos mintiéndonos a nosotros mismos debemos ser honestos con nosotros para también ser honestos con nuestras parejas y con las personas con las que nos vinculamos pero la honestidad empieza por casa como todo como el amor también entonces debemos mirar con total honestidad sin juzgar porque todo esto que vamos a hablar ahora son comportamientos humanos y todos los hacemos o los hicimos en mayor o menor medida entonces veamos observemos a ver tenemos tendencia o nos estamos vinculando actualmente en relaciones donde prima la dependencia o la codependencia y refresquemos estos conceptos que creo que los hablé en otro video pero para tenerlos bien en claro la dependencia es cuando yo siento que sin el otro no puedo ser feliz o sin el otro no puedo considerarme bella o valiosa o no puedo tener satisfacción entonces yo dependo de que el otro esté en mi vida para obtener ciertas para sentirme completa o sentirme feliz o sentir que mi vida tiene sentido por ejemplo la codependencia es cuando en esta dependencia intervienen las dos personas entonces ya no soy yo simplemente la que depende de mi pareja y mi pareja capaz que ni enterada igual siempre estamos enterados todos porque es imposible que no lo sepamos porque lo percibimos en un nivel inconsciente pero en la codependencia se ve claramente que una de las parejas una de las dos personas es dependiente y la otra persona está muy feliz y muy contenta de que su pareja dependa de él ¿por qué? porque probablemente yo tenga temas de autoestima entonces si mi pareja depende de mí a mí eso ¿qué me da? seguridad emocional pero no deja de ser un vínculo disfuncional en donde luego terminan primando el resentimiento la insatisfacción puede haber ira puede haber resentimiento de culpabilidad y de ahogo en las partes entonces estos son temas que tenemos que revisar y que este tránsito nos va nos va a traer a la luz nos va a recordar que tenemos que transmutar estas cuestiones ¿qué más? si tenemos una tendencia a buscar simbiotizarnos con nuestra pareja ¿por qué? porque de alguna manera a través de la simbiosis es como que nos perdemos a nosotros mismos y al perdernos a nosotros mismos nos resentimos y cuando nos resentimos ¿qué pasa? coartamos cualquier posibilidad de tener una relación satisfactoria y feliz entonces esto es clave de observar ¿qué más tenemos que observar? si tenemos algún tipo de tendencia a controlar el mundo emocional de nuestra pareja y esto a las personas que tengan una Venus natal con algún aspecto a Plutón una Venus en casa 8 una Venus en escorpio les digo que si me dicen que no sienten esta necesidad se están mintiendo a sí mismos ¿por qué? porque yo sé porque yo tengo Venus en cuadratura a Plutón y si bien me costó un montón hacer el trabajo y realmente entender no solamente a un nivel mental sino entender en mi alma dentro mío que yo intento controlar el mundo emocional de mi pareja hasta que yo no pude hacer eso no me pude liberar de un montón de patrones repetitivos en mis vínculos que me coartaban la satisfacción la felicidad y la libertad entonces esto es clave de observar y sobre todo lo podemos sentir todos pero sobre todo si tenemos estos aspectos plutonianos relacionados con Venus en nuestra Venus natal ¿qué más? observar miedo el miedo que podamos tener al abandono y a la soledad entonces esto puede dar lugar a diversos comportamientos que nos pueden servir de guía para entender si tenemos esta herida que observar sostener y transmutar adentro nuestro en primer lugar si tenemos miedo al abandono y a la soledad podemos volvernos ¿qué? posesivos celosos intentar retener a nuestra pareja otro posible comportamiento es algo más opuesto es rigidizarme volverme fría poner una distancia al otro ¿por qué? porque como tengo tanto miedo al abandono entonces mejor pongo una distancia ¿para qué? para que cuando el otro se vaya no me duela tanto porque en el fondo tengo miedo a vincularme en intimidad con un otro ¿qué más tenemos que observar? esto ya lo dije antes pero para que quede bien en claro hay que ver cómo en las relaciones de pareja en los vínculos siempre se dan luchas de poder esto hay que esto es clave de transmutar y de observar sin juzgar recuerden ¿qué otra cosa? si tenemos sentimientos de carencia dentro nuestro que pueden ser súper diversos carencia de abundancia y acá puede suceder que o realmente tenga problemas económicos que siempre los problemas económicos reflejan una relación no sana con mi propio valor con mi propio merecimiento entonces sanar esas cuestiones ¿qué puede pasar también? que esté rodeada de abundancia material pero yo tenga todo el tiempo miedo a perderla eso también eso también refleja un tema que hay que trabajar con relación a la abundancia una sana relación que hay que lograr y otra cuestión también es que me puedo sentir carente más allá de lo material por ejemplo me puedo sentir carente de amor si me siento carente de amor me voy a estar vinculando desde la necesidad y si yo me vinculo desde la necesidad el universo ¿qué va a entender? que no tengo o sea si yo todo el tiempo siento que no tengo amor el universo ¿qué me va a devolver? me va a devolver no amor y me va a traer me va a llevar o a no encontrar pareja cuando quiero encontrarla por ejemplo o a relacionarme con parejas que no me demuestren el amor que yo espero encontrar ¿por qué? porque tengo que encontrarlo primero adentro mío para después poder vivirlo afuera ¿qué más hay que trabajar? temas de falta de valor ya lo estuvimos hablando un montón los problemas de autoestima que también hablamos y que ojo nos pueden llevar también a ser posesivos en los vínculos celosos esto también hay que trabajarlo problemas al gozar y disfrutar ¿qué puede pasar? o que me da culpa gozar y disfrutar o que siento que no tengo tiempo porque siempre tengo cosas más importantes que hacer también hay que sanar todas estas cuestiones y lo que hablamos antes cuando hablábamos de Capri hay que encontrar el placer y el disfrute en hacer las cosas del día a día en mis responsabilidades en mi trabajo porque es la única manera de vivir una vida satisfactoria también ya voy a hacer un video después en algún momento durante este tránsito donde quiero que hablemos trabajemos particularmente cómo poder llegar a disfrutar en el día a día y cumpliendo con nuestros quehaceres nuestro trabajo sobre todo ¿qué es otra cuestión a trabajar? el miedo a no ser aceptados a ser rechazados si en algún momento vivimos vivimos experiencias de rechazo bueno sanarlas entender que la verdad que las vivimos todos y desdramatizar ¿sí? no es que haya algo malo con nosotros es entender que simplemente no podemos agradarle a todo el mundo y que lo más probable es que si no le agrademos a alguien eso tenga más que ver con él que con nosotros ¿sí? ¿qué otra cuestión? esto es clave y voy a dedicar un video completo a trabajarlo hay que ver y hay que trabajar y hay que modificar la tendencia a la falta de honestidad en las relaciones y cuando ustedes me escuchan decir esto probablemente se quieran convencer de que son muy honestos en las relaciones yo jamás le miento a mi pareja y la realidad es que en el 95 o 96% de los casos esto sería una mentira otra mentira más ¿sí? la mayoría de nosotros somos deshonestos en las relaciones porque tenemos miedo a mostrarnos tal cual somos tenemos miedo que si realmente mostramos lo que pensamos o decimos lo que queremos decir o expresamos realmente cuáles son nuestros sentimientos frente a tal o cual circunstancia entonces nuestra pareja nos va a rechazar nos va a dejar de amar o puede abandonarnos entonces preferimos contar mentiritas piadosas o no tan piadosas entonces cuando nos preguntan ¿estás enojada? no, no estoy enojada bueno, estoy mintiendo y ahí no estoy siendo honesta cuando nos preguntan no sé cualquier tipo de pregunta cuando tenemos un sentimiento y no nos animamos a elaborarlo con honestidad en nuestra pareja y después terminamos con reproches o agresividad o explotando en otra circunstancia por cualquier tontera cuando en realidad esto sucedió porque no trabajamos lo que había que trabajar porque no fomentamos una comunicación honesta y un trabajo honesto de las cuestiones que realmente nos importan no de la boludez que sucedió después entonces la falta de honestidad en las parejas reitero es algo que hay que no solamente en la pareja en todo tipo de vínculos hay que fomentar la confianza en nosotros mismos entender que somos valiosos por lo que somos y entonces animarnos a mostrarnos como realmente somos y a decir lo que queremos decir cuando queremos decirlo siempre con respeto y con consideración y con amor pero a decirlo igual que es otra cosa que vamos a tener que trabajar especialmente durante estos tres meses observar esto capaz que no le pasa a todo el mundo pero muchos sí algunos oscilamos entre este comportamiento y otros pero observemos como tenemos esa tendencia de a veces o siempre dependiendo de las circunstancias tenemos esa tendencia de ponernos fríos y exigentes en las relaciones exigentes con nuestra pareja demandar a nuestra pareja que sea un ser perfecto que no tenga errores que cumpla todas nuestras fantasías bueno observar como nuestras expectativas pueden ser demasiadas como sobrecargamos depresión a nuestra pareja como eso después termina explotándonos en la cara como nos ilusionamos y nos desilusionamos constantemente de nuestros vínculos ¿por qué? porque tampoco vemos al otro como realmente es lo vemos a través de nuestros lentes de nuestras proyecciones de lo que esperamos que sea de lo que idealizamos o de lo que exigimos y realmente es muy difícil poder llegar a tener un vínculo sano cuando no veo realmente con quien me estoy vinculando pero para poder ver al otro primero tengo que verme a mí misma verme completa no solo con las partes que me gustan sino ver las que no me gustan ver mi sombra aceptarla sostenerla integrarla y transmutarla ¿sí? entonces al final si no hacemos todo este trabajo que estoy que estoy comentándoles ahora si no hacemos el esfuerzo por elaborar todas estas cuestiones de otra manera ¿cómo solemos terminando cómo terminamos muchos habitualmente? acompañados pero solos ¿por qué? porque nos sentimos no vistos no reconocidos no valiosos podemos tener un montón de insatisfacciones podemos estar en una relación o no pero igualmente este vacío lo sentimos y es responsabilidad única y ni más ni menos que nuestra el transmutar estas cuestiones y sacar y descubrir nosotros la manera de encontrar placer goce disfrute valor abundancia amor ¿sí? entonces este tránsito nos pide que seamos valientes y que nos atrevamos a vernos como realmente somos y amarnos con nuestra luz y con nuestra sombra entrar en esa sombra con amor ¿sí? con aceptación para permitir que surja la compasión infinita que también caracteriza a Plutón que también caracteriza nuestra sombra pero que nos olvidamos y que cuando la mantenemos ahí escondida tampoco permitimos que surja entonces hagamos el esfuerzo de incorporar estas partes nuestras de volvernos seres completos íntegros ¿sí? y entonces descubrir esa compasión infinita por nosotros mismos y por los demás y para eso debemos estar dispuestos a cuestionar nuestro trasfondo básico nuestra zona de confort nuestras creencias limitantes a cuestionar desde dónde nos estamos relacionando lo cual requiere muchísima valentía pero estoy segura de que más de uno sobre todo de los que me están mirando que por algo llegaron a ver este video y por algo recibieron el llamado de quedarse a verlo hasta el final más de uno estás más más que listo súper listo para afrontar con valentía este desafío ¿sí? entonces recuerden que voy a hacer varios videos para desglosar y trabajar bien a fondo las cuestiones que vimos hoy así que suscríbanse al canal si aún no están suscriptos activen la campanita porque voy a estar subiendo dentro de muy poquito tiempo videos para trabajar para activar nuestra Venus tanto por signo como por casa para que descubramos realmente qué es o sea usemos usemos al signo y a los planetas que afectan a nuestra Venus para usarlos como guía para entender por dónde viene por dónde está esto que me gusta si no tengo idea qué es lo que tengo que activar en mi vida para conectarme con el placer el gozo el disfrute la abundancia el merecimiento ¿sí? entonces voy a hacer otro video además de este que va a tener que ver con cómo vivir sanamente el erotismo en las relaciones y esto lo voy a vincular también con lo que estuvimos hablando y siempre el video va a estar armado tanto para los que saben como para los que no saben la astrología lo pueden ver todos pero por supuesto que voy a estar haciendo referencias a cuestiones en nuestra propia carta natal así que tengan la mano como siempre recomiendo ¿qué es otro video que voy a estar haciendo? sanar nuestra relación con la abundancia la abundancia en el más amplio de los sentidos no simplemente como temas materiales o de dinero la abundancia en su acepción más amplia de todas y por último otro video que también estoy preparando relacionado con este tema y que me sirvió de inspiración este tránsito porque les juro que yo ya lo estoy sintiendo chicos es cómo podemos aprender a disfrutar de lo que hacemos así sean responsabilidades así sea trabajar de algo que no nos termina de gustar cómo podemos hacer para conectarnos con el disfrute y el placer de realizar las actividades de cada día también voy a armar algunos ejercicios de visualización y meditaciones guiadas para trabajar todas estas cuestiones que hablamos hoy así que estén atentos les vuelvo a reiterar suscríbanse al canal activen la campanita si youtube les notifica cuando subas estos videos y bueno espero que les haya gustado si tienen algún comentario me lo pueden dejar será respondido me pueden inscribir por instagram el link está aquí abajo en la descripción les dejo un beso enorme y nos vemos prontito en el próximo video